Que va a ser la segunda dosis para todas las personas de 18 y más. ¿A qué se debe la incorporación de la UANE? Porque apenas es la segunda vez que funge como se debe. Yo creo que es por la funcionalidad de la misma, porque abarca un sector donde está la industria y creo que las instalaciones se prestan bastante para el manejo y flujo de la gente en esta situación. Entonces nos evaluaron, nos vieron, nos dijeron que podemos utilizar las instalaciones y con mucho gusto es una manera de participar con nuestra sociedad y qué mejor que aplicándose la vacuna. Pero vamos a procurar que primero que se respeten las líneas, la gente que llegue temprano, que se aplique muy rápidamente para que la gente no pierda muchísimo tiempo. En la primera ocasión nos estábamos tardando ya al final los 10, 15 minutos que básicamente la gente tenía que descansar. Fue muy rápido. Nosotros esperamos que en esta ocasión también sea bastante rápido. Estamos pidiendo el apoyo de las diferentes maquiladoras a través de la asociación de maquiladoras para que vaya suficiente gente para la logística y eso pueda agilizar todo el proceso.